que eso fue mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan reyos ya he regresado del trabajo hoy estoy ahora si en mi casa y puedo presentarte el tablero copy para let's go ivy bien muchachos el tablero nivel 1 no tiene explicación lo llena por completo y te sobra energía así que pasamos al segundo ok tablero nivel 2 que tenemos voy a empezar por la cosilla que más me gusta y es ocio freno mil que hace esta vaina que no sé cómo se dice en inglés pues cuanto más es dirigido ok cuando esta posición es aplicada a algún aliado elimina automáticamente todas las condiciones al 100% de los problemas de estado y cuáles son estos problemas de estado pues quemado cuando tu novio te ponen los cachos también paralizado también tenemos dormido que te la pases en la casa tirado y también tenemos la tóxica tenemos la tóxica cuando estás envenenado porque bueno es el amor así es la muerte bueno chicos entonces acá tenemos para tacleada aumentamos al 30% de probabilidad de causar retroceso con cada tacleada que nosotros poseemos esto es como una versión suena y por acá entonces tenemos les go ivy el cual tiene un refresh para poder llenar o bien a barras refresh por decirlo así entonces acá abajo tenemos poción refresh para tener más y más pociones infinitas y por último también tenemos otra habilidad de tacleada que también por cada golpe tacleada no se nos va a aumentar la defensa ojo este es un tren esto un 20 por ciento sabe que pase es rara la vez que pase chicos tablero nivel 3 porque ustedes saben que a mí me encanta hacer un tablero y explicarlo súper rápido ya hablado de esta casilla también de esta y de las de acá abajo ok ahora tengo esta ocasión en esta casilla que también es posee un refresco no canción poción estas dos juntas es como ahora si un suena nivel 2.2 ok en el cual vamos a tener posiciones infinitas y fuera de eso también vamos a tener un poción master hall o sea que la cantidad de vida que nosotros nos curemos de ph va a ser mayor adicional a que tenemos una casilla aquí que es recuperación al sin movie o sea que cuando hagamos un sin movie vamos a recuperar cierta cantidad de ph está increíble lo amo amo este pokemon realmente y bueno entonces chicos este tablero sería para ocasiones cuando nos enfrentemos a rivales que tengan o que causen problemas de estado como los chamuco como la tóxica ya saben más o menos como el explicado pero si no el rival no tiene o no causa problemas de estado entonces le metemos esta casilla de aquí que está muy bien no se que verga no puedo decir eso eso se está ya ok que lo que hace es que la criada siempre va a refrescar al cien por ciento o va a llenar la barra al cien por ciento cada vez que peguemos se llena una barrita pegamos y en una barrita y bueno chicos entonces te queda esta hermosa plantilla que siempre te dejo nunca te fallo con mis plantillas hermosas bonitas preciosas también las tengo en mi galería de facebook para una cierta no sin número de tableros combis y te da pereza ver los vídeos pero nunca olvides suscribirte y darle like entonces nada un saludo también para mi querido amigo adrián sepata que siempre me pide que lo salude él siempre me comentó en mis comentarios así que ahí está tu hermoso saludo espero que te guste chao chicos y y y